¿Qué pasaría si hubiera cosas de las que nunca te pudieras retractar? Palabras. Decisiones. Errores. Un mundo en el que cada dolor durara para siempre. Donde cada herida nunca sanara. Sin autocorrección. Sin tecla de retroceso. Sin tecla de suprimir. Un mundo donde el hombre solamente se alejara cada vez más de la felicidad, de la paz, de Dios. Eso es lo que el mundo sería sino un salvador. Felizmente, ese mundo no existe. Puesto que en una apacible noche, hace mucho tiempo, en un pequeño poblado, nació un niño. Nacido para cambiar todos los corazones, poner fin a todas las separaciones, corregir todos los errores. Nacido para eliminar la angustia, el remordimiento, la depresión, el temor. Él te comprende a ti. Él nos sana a nosotros. Él puede salvar la brecha solitaria entre Dios y el hombre y llevarnos de vuelta a casa. Si se lo permitimos. Si lo amamos. Si lo seguimos. Es por eso que celebramos. Es por eso que cantamos. Y es por eso que Él nació. Es por eso que Él nos sana a nosotros. Es por eso que Él nos sana a nosotros. Él nos sana a nosotros.